Bueno, novedades importantes para el Hospital Municipal Sí, la verdad que sí, bueno, hemos hecho la gestión a través de Ceprocor y Química Luar y el hospital para traer el tratamiento de ibuprofeno inhalable que es un tratamiento de 25 ampollas que se les pasa a los pacientes con COVID positivo Sin duda que es un gran avance en todo lo que tiene que ver a la lucha contra esta pandemia y la extensión de la gente Sí, es un gran avance, es una media más que se va a utilizar en los pacientes y bueno, esperemos nomás que dé buen resultado En cuanto a la situación en el hospital, bueno, ¿cómo es en líneas generales? Bien, a través de, bueno, la dirección médica de Medellín a Galo se están tomando todas las medidas, se está haciendo todo lo que es el tratamiento de los pacientes y la parte médica es la que ella está llevando adelante hoy en día Vale repetir entonces lo importante de esto, del tratamiento de ibuprofeno y bueno, a partir de cuando ustedes piensan que ya no van a empezar a aplicar Nosotros estaríamos llevando los primeros kits el día lunes de la semana entrante y a partir de ese momento cuando decida la dirección médica van a empezar los tratamientos ¡Gracias!